Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtual.es o PAM, del libro Dorfes Bogoda, ejercicio 6-4 Aquí tenemos 1, 1 PAM con una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Empezamos por los voltajes, aquí tengo 0 voltios aquí tengo 6 voltios, aquí no hay corriente tiene negative feedback, aquí tengo también 6 voltios Aquí viene una corriente y sub S por aquí no pasa corriente, dice que todo I sub S pasa por aquí ¿Qué hay de voltaje aquí? 50 por I sub S I por R Voltaje aquí, voltaje inicial menos la G de voltaje Aquí tendré S6 menos 50 I sub S Esto aquí le falta toma de tierra Entonces, ¿qué me queda aquí? 6 menos 50 I sub S Lo que me está preguntando este ejercicio es, cálculo V0 en función de una recta M por I sub S más B M sería la pendiente de la recta y B la ordenada en el origen Tenemos aquí el 60 en el estilo de I sub S Aquí tendremos ahora una corriente I sub 1 y aquí tendremos una corriente I sub 2 I sub S que viene por aquí, se bifurca en estas dos I sub 1 más I sub 2 I sub S igual a I sub 1 más I sub 2 I sub S vale I sub S ¿Cuánto vale I sub 1? I sub 1 será voltaje inicial 6 menos 50 I sub S partido por 25 I sub 2 vale 6 menos 50 I sub S menos voltaje final V0 partido por 25 Cuando escogemos esto, hacemos cooperaciones Aquí podemos multiplicar 25 Quita el bien Multiplico esto por 25 Y luego agrupo todo esto Y me queda V0 V0 es igual a menos 125 I sub S más 2 Haciendo aquí operaciones Y es lo que me pide Expresa la voltaje de salida en función de V0 M La pendiente de una recta Más Ponía más B Más B Haciendo M Recordamos Aquí tendremos La ordenada de virgen B Y está La pendiente M Y entre X Será M La pendiente Siguiente ejercicio Y este de aquí Tenemos 3 opams Y vamos a ir resolviendo Voltajes Tenemos aquí 0 voltios Menos más Aquí tengo 25 voltios Aquí tengo 0 voltios Negative feedback Tengo 25 voltios Perdón Esto es 2,5 voltios Y esto es 2,5 voltios Tenemos que calcular el valor de R1 R2 y R3 Pero nos dan Aquí que no he apuntado Voy a poner en verde Los datos que tengo Aquí tengo 6,25 voltios Aquí a la salida De este 3,75 Y aquí a la salida Tengo menos 15 voltios Tenemos que calcular R1 De 2,3 Normalmente tengo resistencia Es que calculo el voltaje Aquí les hace eso ¿Cuánto tiene que valer R1 Para que tenga aquí a la salida 6,25? Bueno, aplicamos Voltaje en la entrada Negativa es 0 Me queda que el voltaje a la salida Será voltaje en la entrada positiva V en más Por la amplificación positiva Voltaje a la salida 6,25 Voltaje en la entrada 2,5 Amplificación positiva Me queda Que tiene que ser Amplificación positiva Es 1 más R1 Partido por 20 2,5 pasa dividiendo Tenemos 6,25 Entre 2,5 Igual a 2,5 Lo mismo 2,5 Esto tiene que dar 2,5 Igual a 1 más R1 Partido por 20 Multiplico todo por 20 Y me queda 50 Igual a 20 Más R1 De donde R1 igual a 30K Tenemos que este valor Tiene que ser 30K Esto amplifica Y de 6,25 Aquí tengo 6,25 Esto es un seguidor de tensión Por lo tanto Voltaje aquí Será el mismo Que el voltaje aquí Aquí tengo 3,75 Voltajes ¿Cuánto tiene que valer R2? Esto es un Aquí no hay corriente Aquí no hay corriente Esto es un divisor de tensión Voltaje en medio 3,75 Tiene que ser el voltaje inicial 6,25 Por resistencia de abajo R2 Partido por la suma de las 2 20 más R2 El 6,25 Lo podemos volver a Dividir Lo multiplicamos 20 más R2 Y me queda Esto O multiplicamos todo Bueno Bueno si podemos multiplicar 20 más R2 Paso multiplicando 3,75 Y me queda 75 Más 3,75 R2 Igual a 6,25 R2 El R2 Paso sumando Me queda 2,5 Me queda que al final R2 Igual a 30K Tenemos que esta aquí Tiene que ser 30K Y ahora tengo 3,75K Esto está a 0 voltios Y aquí tendré 0 voltios Bueno lo que tengo aquí Es un Voltaje a la salida De este amplificador Será Como en la entrada Positiva No hay nada 0 Pues voltaje a la salida Pues es la siguiente Ahí tengo 0 voltios Entonces voltaje a la salida Del tercero Será Voltaje a la entrada Negativa V negativo Por la amplificación Negativa Que es Menos 20 Entre R3 Voltaje a la entrada Negativa Es 3,75 Y aquí tengo 3,75 Igual a Menos 20 Entre R3 Esto es el voltaje a la salida Que hemos puesto Que daba Menos 15 voltios Bueno Vuelvemos a ver aquí Operaciones Multiplicamos Bueno Todo R3 aquí arriba Y 3,75 por 20 Entre 15 Y me queda que R3 Igual a 5 Y el último Este de aquí Tenemos Este ojal Entonces aquí veremos Una cosa curiosa Aquí tengo 0 voltios Menos más Aquí tengo 12 voltios Bueno aquí no hay corriente Y aquí no hay corriente O sea Si aquí no hay corriente Y aquí no hay corriente Tenemos que la corriente Viene Entre aquí y aquí No puede haber corriente Porque es Bueno Perdón El voltaje aquí Voltaje aquí Sí Aquí no hay corriente Además el voltaje Este es igual al voltaje Este Si este voltaje Vamos a poner V No, V más Y este es el V menos Estos dos voltajes Son iguales Porque hay negatif Y va Quiere decir que aquí No pasa corriente Aquí no hay corriente Si aquí no pasa corriente Y por aquí tampoco Pasa corriente Por aquí no puede haber corriente Pero corriente Se iría hacia algún lado Aquí no pasa Porque no hay diferencia De voltaje O sea que aquí En el fondo Lo que tenemos es Aquí no hay corriente Y el voltaje Este de aquí Se mantiene Aquí tengo 12 voltios V1 Voltaje aquí Es V1 Voltaje aquí Se mantiene Porque tiene negatif Y va Aquí el voltaje Que tengo Es V1 ¿Qué más? ¿Qué intensidad pasa por aquí? Pues cero también Bueno Por aquí no pasa corriente Por aquí no pasa corriente Esto llega aquí Por aquí no puede pasar corriente Si aquí llega la corriente Tendría que ir hacia algún lado Ni entra Ni sale Por aquí No tengo corriente Si no hay corriente No hay caída de voltaje Y aquí tengo V1 El mismo voltaje Lo tengo aquí ¿Qué me queda ahora? Pues calcular Aquí habrá una corriente I sub 1 Y habrá otra corriente I sub 2 Tienen que ser opuestas Porque aquí no entra corriente La corriente Vamos a hacerlo Bueno Si I sub 1 Igual a menos I sub 2 Bueno Vamos a hacerlo al revés Si dibujo la corriente Si aquí no viene corriente Y aquí viene corriente I sub 2 Tiene que ser así I sub 1 Igual a I sub 2 Llega por aquí Igual a I sub 1 I sub 1 Igual a I sub 2 Cogemos voltajes I sub 1 V1 partido por 10 I sub 2 V0 menos V1 Partido por 40 5 por 4 4V1 Igual a V0 menos V1 5V1 igual a V0 O V0 Bueno ya está V0 es 5 veces V1 O sea que en este circuito El voltaje aquí en la salida Será 5 veces Este voltaje aplicado O sea que hay una amplificación En la cual el factor amplificador Podríamos decir que es 5 Este amplifica 5 veces El voltaje que se aplica aquí En la entrada El voltaje que se aplica aquí